El programa de cultura de la Fundación Ortiz Gurtián, con el patrocinio cultural de BAMPRO, Grupo Promérica, se suma desde Nicaragua a las actividades mundiales en conmemoración del cincuentenario de la muerte de Pablo Picasso, nacido en España en 1881 y falleció en Francia en 1973. Para ello se programó un ciclo de cuatro conferencias a cargo del arquitecto y artista Porfirio García Romano, a realizarse en los días 22 y 29 de junio en el Centro de Arte FOC BAMPRO a partir de las 5 de la tarde, con el objetivo de reivindicar el legado artístico de Picasso y la vigencia de su obra en el Centro de Arte Fundación Ortiz Gurtián, se ubica en la planta baja del edificio Málaga de Plaza España, contigo a Tigo. Para Noticias 12, Gloria Campos.